Los tres mejores cuencos para perros. Este soporte para cuencos para perros es ideal para mantener el lugar limpio y ordenado. La altura ajustable de hasta 27 centímetros permite que se ajuste a la mayoría de los tamaños de perros. Me gusta que este comedero cumpla su función y que los platos sean de calidad. Espero que la base no se oxide para que dure más. Es muy práctico y fácil de montar. Me parece estupendo que se pueda regular la altura. Por poner un perro, sugeriría que pusieran algún protector de goma a los brazos de hierro que salen de la barra del medio. No sé para qué están, pero supongo que tendrán su función. De todas formas, recomiendo este comedero sin duda. Edipex Comedero Perro Gato es una fuente de alimento para mascotas de alta calidad. Hecho de cerámica resistente, esta fuente de alimento es ideal para perros y gatos de todas las edades. Disponible en tres tamaños y en cinco colores diferentes. El comedero se puede usar como una fuente. Hemos estado usando este comedero. Bebedero durante un tiempo y podemos decir que es muy bonito y se limpia muy fácilmente. Lo único es que el apoyo no tiene nada que frene por lo que va girando si la mascota es muy inquieta comiendo. Sin embargo, es el único comedero. Bebedero que es difícil de tirar para mi gata. Con todos los demás el agua terminaba en el suelo. Fácil de limpiar, bonito y pesa lo justo y necesario. Los nuevos cuencos para mascotas Spunky Hunky son la mejor opción para tu gato o perro. Hechos de cerámica de alta calidad y un soporte de bambú antideslizante, este set completo de comida y agua es perfecto para gatos, perros pequeños y medianos. El comedero es precioso y de buena calidad. El paquete viene envuelto perfectamente y súper seguro. Es muy resistente y usa bastante por lo que no debería ser fácil de mover por un perro o gato pequeño. Además, incluye unas topes para pegar en las patitas y que no resbale, aunque con una bandeja de silicona colocada debajo queda perfectamente anclado al suelo. He cogido el tamaño grande pues el otro lo veo demasiado pequeño, sobre todo para el agua. Es muy caro, pero si va a estar colocado en el salón o alguna zona muy visible de la casa compensa. Recuerda que en la descripción del vídeo, tienes más información, y los links de los productos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!